Oye, soy tu amor Y tengo tanto que contar Hoy que siento que ya todo va a acabar Si recuerda las promesas que nos hicimos los dos Horizontes anhelados donde solo había amor Y tan solo son recuerdos y fantasmas del ayer Esas noches solitarias en que yo te desperté A cantarte una canción, la poesía de un trovador Que nació en lo polvoriento del camino Ya se marchó esa flor Que fue el premio de la ilusión Que fue el símbolo de un beso a lo querido Tantas cosas dejé Por salvar lo que amé Por creer las palabras en un sueño Yo que todo te di y que todo perdí A otro amor ya nada tengo que entregar Y yo sé que no te importa Ver que todo va a acabar Sabes que la vida es cortar Y se puede ir en dudar Óyeme pues mis palabras Este amor quieres salvar A todo, me llenco y cristo Los hijos de Chichito Vuelve mi amor Volveré a decirte lo que vamos a perder Si te marchas y te olvidar Desde que ayer Porque sé que nuestras vidas No son vidas y no están La ilusión que imaginar Nuestras almas al amar Ese sueño que inventaron Nuestras mentes al sentir Ese encanto a las estrellas Cuando me aferraba a ti Yo no sé si de verdad Fui yo sola que sintió Ese sueño que ha dejado en el olvido Yo no sé si en este amor Fui yo sola que te amó Fui yo quien se enamoró De un espejismo Tanto fue mi dolor Que hoy me da miedo amar Y no quiero volver a enamorarme Yo no sé quién será Quién me va a preguntar Que por qué no creo ya en el amor Y yo sé que no te importa Ver que todo va a acabar Piensa que la vida es corta Y se puede ir en tu dar Óyeme pues mis palabras Este amor quieren salvar Ay, 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 amor Ay, 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 amor Y yo sé que no te importa Ver que todo va a acabar Piensa que la vida es corta Y se puede ir en tu dar Volveré pues mis palabras Este amor quieren salvar Y yo sé que no te importa Y yo sé que no te importa